Ave, Ave María, llena, eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. How Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou amongst women. And blessed is the fruit of thy own Jesus, y bendito es el fruto de tu ventre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Venga por nosotros, los pecadores. Holy Mary, Mother of God, pray for our sins now and at the hour of our death. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. En Nuestro muerte. Amen. Amen, amen, amen.